Y saludo ya en Tertulia a Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cambiando de la galaxia a la Tierra. Pero la explicación es que cuando estoy en mi casa, como hay un poco más de desorden detrás mío, uso un fondo. Y cuando estoy aquí, pues no. Vale, vale. Es la explicación, no tiene mayor secreto. Pero no te veo dando una conferencia con un fondo de una galaxia detrás porque dirán, bueno, pero este hombre, ¿qué conferencia me está dando a través de este dispositivo con un fondo de un planeta? O a lo mejor piensan que, bueno, que a lo mejor tú formas parte de toda esta trama que hay. Igual soy extraterrestre. Eso te iba a decir. Por ahí quería tirar yo, pero bueno. Ahora que estamos con eso. Ah, no, lo de los ovnis fue la semana pasada, ¿no es verdad? Ya se acabó. Ya se acabó. Pero bueno, volverá, no te preocupes. Volverá, bueno. Voy a saludar también a Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Luis. Buenos días, Héctor. Muy bien. No he visto, no vi esa... Ese fondo de Héctor, me hubiese gustado verlo, llegué un poquito tarde. Ah, lo puedo volver a tener. Los estadounidenses podrían haberse bloqueado inmediatamente. Sí, sí, sí. Y yo hace tiempo quiero preguntarle también a Vanessa, mira el fondo que tiene. Ya, ya he vuelto a quedar. Ya está. Sí, sí, sí. Es espectacular. Sí, pero también me puedo ir a la playa, por si acaso. También, sí, sí. Cualquiera te viene bien. Es que yo hace tiempo quiero preguntarle a Vanessa también porque tiene fotos de los terroristas más buscados detrás, ¿no? Como fondo. Te veo que tiene dos cuadros de... ¿Verdad? Porque tiene algo que ver, ¿no? Sí, son los terroristas más buscados de todo. Sobre todo la promoción del 97. Ah, vale, 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 vale. Ya, ya, ya. Muy bien. De lo que se entera uno aquí. Sí, de lo que se entera uno aquí. Bueno, lo primero, ¿están todos bien, no? Sí. Con catarro y cosas de esas, pero bien. Bueno, sí, pero también estos cambios de tiempo, la Tierra y lo de siempre, ¿no? Este potaje meteorológico que tenemos no es normal, no es normal. Y la edad, y la edad. Y la edad. Lo ha dicho Vanessa, así que ya... Yo no digo nada más. Como argumento, ya sabes que ya te ha atacado por ahí, pues bueno, ya es cosa... No, no, a los tres. Ah, vale, vale. Tú no te incluyes. ¿Yo? Porque los más jóvenes tienen más pelo, si quieres. Lo que pasa es que nosotros estamos anclados en el tiempo a no tener pelo, porque siempre estamos igual. Es lo que tiene, es lo que tiene. No se ve el deterioro, igual, de caída de pelo, ¿no? Y demás. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. Bueno, quiero preguntarles lo primero es, cuando se enteraron de esta joven polaca, la semana pasada, que decía que era Madeleine Macken, la niña esta, desaparecía en Portugal hace tantos años, ¿alguno se la ha creído? Porque he leído un poco más y por lo visto dice que esta joven polaca, que dice tener la misma marca, que ahora parece que no se la ve, porque la marca lo ponen en algunas fotos y luego ya, cuando observan otra foto y ya no se ve, dice que tiene detrás a una Medium, que es la que le está llevando todo el tema este de la campaña. Héctor, esto al final, de lo que podía haber sido, una salida esperanzadora para los padres, a lo mejor se convierte en otro chasco de una agonía que no entiendo ni lo que tienen que estar pasando unos padres que ven que esta historia no acaba. Yo lo que veo con estas cosas, sobre todo cuando hay la palabra Medium de por medio, que valga la redundancia, no le veo que sea algo serio, porque es, no sé, luego además, hoy no lo leí, solo vi un titular, pero no lo logré, no lo leí, era que los padres hoy en día no tienen obligación a hacerse un test de ADN, aunque ella ha querido hacerse uno, pero claro, es gente que ha sufrido tanto que yo veo que es muy difícil que se crean cualquier cosa hoy en día, la verdad. Sí, Vanessa. Efectivamente, cuando hay una Medium, y creo que también había algo por ahí, que había una actriz, una actriz famosa, bueno, esto parece como aprovecharse de una desgracia, ¿no?, para sacar partido, redito económico, y a mí me recordó mucho también al caso de Ilenia, la hija de Romina y Albano, que ha desaparecido, desapareció, y se levantó muchos rumores con respecto a esa desaparición, aquí en España principalmente, que había otra vía de investigación que se entendía que estaba, que vivía en algún sitio de Sudamérica, no recuerdo muy bien. Cuando hay la oportunidad de hacer negocio, pues desgraciadamente hay personas que así lo hacen y juegan e intentan ganar dinero con la desgracia de terceros. Sí, sí, la verdad es que casos como este, insisto, pues claro, otra vez que vuelva a salir a la palestra, que los padres dicen, mira, a lo mejor es una esperanza, a lo mejor es verdad, pero luego cuando empiezas a ver más noticias y se empieza todo a diluir, pues tiene que volver otra vez a ser doloroso, no decir, oye, pues mira, esto no tiene fin y no sabes qué ha pasado. Bueno, Héctor, ¿qué andas haciendo? Que te veo mirando para abajo. Estaba mirando una cosa que me había pedido alguien y tenía curiosidad por si tú sacabas el tema, al menos habérmelo leído. Ah, que estás estudiando. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo viste. Vale, 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 bueno, vale. Y creo que no está en este, salvo que haya sorpresa. Salvo que haya sorpresa, bueno. Aunque es un tema interesante, salió en un periódico de las palmas, ¿sabes? Salió en un periódico de las palmas, ¿sabes? Sobre la educación como ascensor social en África. Ah, pues ni idea, no lo he visto. Tú andas a tus cosas. ¿Cómo que a mis cosas? Pero tú sabes la cantidad de información que tengo que ver al día y todo lo que tengo que buscar y al tanto que si tuviera que leerlo todo, vamos, haría el programa yo solo y no contaría con nadie. A mí, a mí, a mí me, me llama la atención cómo se puede llegar a leer todo y mira que yo intento ver bastantes cosas. Bueno, yo te cuento, yo me miro, creo que son seis digitales, seis, siete digitales, aparte de hacer un repasito por Twitter y otras cosas que tienes que estar al tanto porque, claro, tú entrevistas a alguien y de repente se te ha pasado algo muy, muy importante o relevante, aparte luego de también los vídeos que tengo que observar. Ojo, es que también tienes que ver vídeos porque, claro, al ser un formato audiovisual no puedes lanzarte a poner un vídeo y luego en medio del vídeo haya un gatito paseando que alguien te haya colado, ¿no? O sea que, todo esto también tiene detrás un trabajo duro. Bueno, temas más serios. Efectivamente. Vanessa, caso mediador, todo lo que está ocurriendo, cada día se va conociendo algún detalle más, un ex guardia civil o un ya ex diputado, un ex director general, ¿no? Del gobierno de Canarias. Todo esto al final decía el pasado lunes, fíjate, un miembro del Partido Popular dice, bueno, es que yo siempre digo lo mismo, la corrupción es de las personas, no de los partidos, pero indudablemente todo esto afecta a, bueno, a aquellos que están dentro de esa formación política que están viendo como que cada día la bola se va haciendo más grande. Yo discrepo, yo discrepo. La corrupción es un tema de partidos políticos y así se ha demostrado o se demuestra en los distintos procedimientos abiertos a varios partidos políticos, sobre todo al Partido Popular y el Partido Socialista y el Partido Socialista Obrero Español y todo tiene mucho que ver con la propia organización del Partido Político. El Partido Nacionalista Vasco creo que es el único partido que no funciona como el resto de partidos. Yo creo que una de las soluciones que podría plantearse para los distintos partidos políticos, yo creo que el Partido Socialista, sí, realmente, no solamente basta con salir y decir qué profunda tristeza, palabras de Sebastián Frankis que me parecieron burdas y además un insulto a la inteligencia. Creo que hay que hacer muchísimo más. Y en este caso, la corrupción está muy ayudada porque los propios cargos de la organización del partido son los cargos que también tienen representación política. Eso creo que es un paso que se debe dar en todos los partidos políticos para evitar y para que pueda hacerse esa forma de decir bueno, la corrupción es cosa de personas y no de partidos. Ayer salieron unas manifestaciones, bueno, están en todos los medios de comunicación. A mí me sorprende muchísimo esas posibles manifestaciones de la magistrada que ayer dejó en libertad al exdiputado Fuentes. Yo tengo que aclarar una cosa. No sé si lo habías leído, José Luis, pero hay una manifestación en donde se dice que ella está en desacuerdo con haber puesto a esta persona en libertad. Está el principio acusatorio. El principio acusatorio que es el que sostiene la imparcialidad del juez determina que si ninguna de las partes lo pide, pues el juez no tiene esa soberanía para poder establecer la medida que ella considera oportuno. Creo que aquí no hay acusación particular, no hay acusación popular, y el Ministerio Fiscal no solicitó esa medida. Tenemos que recordar que la prisión preventiva es excepcional en nuestro derecho penal. Es la última medida que se ha de adoptar. Otra cosa es que estemos en desacuerdo con que el Ministerio Fiscal no haya visto riesgo de fuga o no haya visto riesgo de posible ocultación o destrucción de algo que podría haber sido objeto, que puede ser objeto de investigación. Héctor. Pues yo, mira, por cierto, Vanessa, el PNV hace más o menos un mes y medio hubo 18 cargos que resultaron culpables en un caso de corrupción. O sea, el PNV no es ese mirlo blanco que se vende. Pero Héctor, me refiero que es el único partido al que funciona con un sistema distinto al resto de partidos políticos. Sí, yo no le entendí exacto que tuviera o no casos de corrupción sino que funcionara diferente. No, es que han sido muy buenos intentando ocultar lo suyo. Tiene una ventaja cuando tú controlas tu hacienda propia, les falta controlar la justicia. Ellos, yo personalmente, y cuando vives y vas en una zona como Asturias, Cantabria, les tienes bastante más cuidado a ese partido. Porque van por el mundo de una cosa y no son. No lo son y casos de corrupción los hay, lo que pasa es que ellos controlan muchísimo el dinero público entre ellos. Y esa es una cosa que tienen por los fueros y la han aprendido a hacer hace mucho tiempo. Luego, por otro lado, yo estoy de acuerdo con Vanessa en que los partidos tienen que hacer algo porque prácticamente todos los casos de corrupción tienen que ver con la organización del partido y pagar cosas de los mismos partidos. De hecho, pero aquí estoy viendo la parte del PSOE, yo también vi las declaraciones de Chano Frankis, ahora están con el exdiputado en plan ese señor del que usted me habla, pero hoy mismo saltó otro caso en Cantabria con gente del PSOE, en Valencia llevan tiempo, o sea que no se libran por mucho que todos los días digan que son perfectos y muy honrados. Y no voy a decir que los del PP porque el PP también ha tenido y tiene sus casos. Hay otros partidos que son menos, tienen menos cargos, pero desafortunadamente muchos acaban teniendo casos de corrupción de este tipo. A mí lo que me está llamando mucho la atención en esto fuera que, por ejemplo, la explicación que dio Vanessa, yo no sé qué decir pero me llama la atención que la fiscalía en un caso como este no diga vamos a meter en la cárcel y a Guardia Civil si lo tengan en la cárcel. Eso ya no entiendo porque son cuestiones bastante técnicas de derecho de las cuales desconozco. A lo mejor es que, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil encontraron dinero en sobres, en cajas... No lo sé. Son detalles que a lo mejor entiendo, yo no sé si Vanessa lo puede explicar o no, cambian un poco la decisión de aquellos que tienen que tomar la respuesta. No tengo ni idea pero una de las cosas que me ha llamado más la atención de esto, lo leí esta mañana en uno de los digitales, es que el exdiputado Puentes fue el ponente de la lucha contra la corrupción o algo así en el Parlamento. Digo, ¿qué han tenido que hacer para poner a este aquí? Y ahora todos están en plan, yo no lo conozco. Es un individuo que desde el año 94 lleva teniendo cargos del PSOE en Canarias y en Madrid. Entonces, es muy difícil, estamos en esa situación de que no, no, yo no lo conozco, yo no lo conozco porque estamos en las elecciones. El problema es que esto va a ser un poco más, vamos a ir a por las mascarillas por lo mismo, o sea, las mismas historias que se van tejiendo y ¿qué pasa? A mí es lo que veo que la ciudadanía cada día se va a alejar más de estos políticos porque dices que da lo mismo. Esta mañana estaba leyendo a uno diciendo no, es que los ricos no sé qué y el tío cobra por ir a tuitear en el Parlamento 103.000 euros al año. A ver, ¿quiénes son los ricos? Ahí es donde empezamos a... Entonces, yo lo he manifestado en alguna ocasión, entramos en esa desafortunada situación entre una casta y los demás. Lo que sí está claro... Eso es una sensación muy poco democrática. Pero lo que sí está claro y lo que también quería exponer a Vanessa es que todo esto, como decía al principio, tiene detrás unas elecciones a la vuelta de la esquina. No ayuda, creo que a ninguno, creo que a ninguno porque el cansancio puede ser que muchos decidan mira, yo no voy a votar porque si no fue aquel ahora es este y si no va a ser el otro. ¿No, Vanessa? Mira, desgraciadamente y voy a decir algo que seguramente hay por cierto... Bueno, por cierto, un apunte simplemente. Yo creo que el Partido Socialista en Canarias también tendría que explicar por qué una persona, aparte de que tío, sobrino, sobrino, tío, por qué esta familiaridad, ¿no? ¿Por qué se pierde la confianza con una persona en un determinado momento para una cosa pero luego es candidato para la alcantía en otro lado? O sea, es bueno para una cosa pero para otra no. Entonces yo creo que esto hay que explicarlo para no dejar lugar a dudas. Y si había algo que poner en conocimiento de los tribunales, que entiendo que no se conocía, pues tenía que haberse hecho. Pero de todas maneras en este punto creo que la gente y algún responsable tiene que salir a dar mucha más explicación y no decir, bueno, esto... Pero esto pasa en todos los partidos, en todos los partidos que se han visto en un tema igual. Lo que quería decir es que desgraciadamente esto no va a tener mucho efecto en las urnas. ¿Por qué digo esto? porque primero dentro de tres semanas tenemos una moción de censura que va a acopar todos los medios de comunicación y vamos a estar hablando de Vox en campaña electoral que para eso creo que se va a presentar la moción de censura simplemente para acopar titulares. Se nos va a olvidar esto y aparte si nos damos cuenta de los partidos políticos incluso uno responsable civil en sentencia como es el Partido Popular y el Partido Socialista que son los partidos con más casos de corrupción en España no han visto mermados el número de votos y si es mermado pues mínimamente por los casos de corrupción. Yo lo que sí creo es un poco lo que decía José Luis que la gente cada día se está cansando más de esto y más en situación de crisis económica aunque nos diga la vicepresidenta que ella compra más barato que los demás pero vamos de hecho de lo del caso mediador también hay una cosa que la he visto en varios periódicos por encima y parece ser que una fundación que dirige la vicepresidenta del gobierno que antes estuvo Carmen Calvo también estaba le dio dos millones y pico de dinero a esta gente entonces ahí es donde empiezas a decir o para o esto va a acabar siendo o hay cada día más cosas y entonces yo creo que la gente lo que empieza es a estar cansada y decir mira el político y acabarán no votando muchos que genera eso que siguen los mismos y siguen los mismos chanchullos hasta que un día no sé reviente por algún lado pero es que no no le veo tengo poca esperanza en eso la verdad bueno lo que decía Vanessa el voto no no lo que quería decir es que lo que decía de la moción de censura me había olvidado verdad que la moción de censura eso es un espectáculo vamos yo sinceramente proponer un candidato de 89 años creo que es hombre tener a toda su experiencia todo lo que tú quieras pero no tener apoyo un candidato como este como tú bien dices vamos tremendamente llamativo Vanessa el argumento presentado decrimido por Vox para algo así que a lo mejor es intentar rascar un poco de presencia es que se hable de ellos partido que ha ido bajando además pero luego también esa es otra cosa que he leído en varios sitios le hace un favor al PSOE también porque el PSOE va a estar en plena campaña diciendo aquí estoy yo claro entonces cuando tú se lo dices a alguien que te dice que va a votar a Vox te dice no 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 porque somos los únicos que somos capaces de hacer esto y yo me quedo mirando en serio y por eso presentas a un antiguo diputado comunista que tú se supone que estás en contra de los comunistas como candidato o sea es una cosa cuando un partido no presenta comunista y yo que he estado un poquito mirando el recorrido a este señor comunista en su momento pero luego también uno de los fundadores del CDS que yo desconocía ese dato no no si también él tiene pero mira si nos ponemos a mirar muchos de nuestros políticos van cambiando de un sitio a otro salvo que en el sitio en el que estén estén bien apuntalados entonces y apuntalados es porque el político su peor enemigo está dentro de su partido normalmente si el fuego amigo dicen que es el peor dentro de las formaciones políticas y ahí suele ser bastante fuerte pero lo que quería decir al respecto es que justo sobre Vox lo que decías una formación política que no presenta enmiendas a unos presupuestos es que realmente no tiene interés y por la general si estás en oposición siempre presentas enmiendas claro pero cuando lo único que pretendes es a lo mejor llamar la atención o intentar sacar rédito político de cualquier cosa que sea llamativa pues ahí es donde te encuentras el perfil pero bueno yo no sé si toda la semana que viene va a tener mucha reproducción Castilla y León fíjate que Castilla y León está haciendo noticia día sí día también ayer por ejemplo no sé si vieron el debate o yo estoy viendo un poco las noticias bueno pues la medida una de las medidas que ha formulado Vox en Castilla y León simplemente es solicitar que se declare patrimonio pues las placas franquistas si están muy alejados absolutamente de las necesidades de los ciudadanos si ese es el el teatro o no el teatro si ese es el entrenamiento de lo que nos va a esperar en un futuro en el Parlamento Español más nos van a ir las cosas yo creo que de todas maneras lo hacen para que hablen de ello pero yo tengo una pregunta por supuesto por supuesto yo voy a ser un poco malo ahora ¿por qué los otros partidos del Parque de las Flores no han dicho nada del caso mediador? todos callados y eso porque yo creo que lo del caso mediador es bastante importante sobre todo después de haber tenido el caso mascarillas dentro del mismo gobierno pero están todos callados y como se diría de manera mal hablada con el culo apretado no vaya a ser que me pase algo y eso yo creo que en política luego disienten en todas las cosas porque pasa a nivel del gobierno canario pasa lo mismo que en Madrid hay miembros del partido de coalición que hablan y dicen que el gobierno debería hacer esto olvidándose que forma parte del gobierno ¿por qué no se habla de eso? me ha llamado también la atención que los medios escritos sobre todo estén todos hablando del caso mediador lo cual para mí es importante porque es que si no hay otras cosas en las que parece que no quieren hablar de ello ahora cada uno con su sesgo pero yo veo a Vanessa Reyes es que también hay intereses por detrás pero no detrás de Vanessa cuidado no detrás de mi zona está la promoción de no existir exacto me quedé claro puede haber no pero esto lo que quería decir es contratos y todo eso y por eso hablan mal unos y otros a ver Vanessa lo que quería decir es siguiendo tu teoría recuerda que con el caso de mascarillas con el consejero de sanidad que había trabajado también para otros tampoco se dijo nada nadie dijo nada ni siquiera la oposición y eso y es que eso es absurdo para mí bueno también tiene razón la oposición también está calladita pero los mismos miembros de un gobierno tienen que decir oye cuidado con esto pero tenemos gente que ganaba dinero del tren y ahora están medio en contra tren que cada día por cierto eso no lo hemos comentado en mi caso esa fotito de Chano Frankis y Román en una fábrica de un tren de hidrógeno en una compañía que ya ha sido condenada varias veces por corrupción y que está ahora mismo siendo investigada en Francia y en Alemania yo intenté buscar esa información Héctor no la encontré yo no la encontré cuando busqué la información de dónde estaba no no la foto sí pero que estaba investigada por corrupción eso no la encontré tienes que leer medios de fuera de España vale franceses y serios o sea no es no es hombre a ver no me pidas que aprenda francés ahora para buscar un titular o una información pero si quieres yo todos los días te paso porque yo todos los días leo mira para leer los tres diarios Vanessa perdona Héctor Vanessa tú no estás en el chat donde estamos unos tertulianos porque si no habrías salido a los 30 segundos hay una cantidad de información que llega a eso de las 8 de la noche de titulares uno tras otro uno tras otro uno tras otro de Twitter de todo que vamos yo creo que son como 20 publicaciones Héctor sí o no en un ratito no solo de ti ojo sino de muchos más pero además de diferentes fuentes a ver porque no estoy yo en ese grupo pues fíjate yo no soy el culpable no estás porque seguro que habrías salido al minuto te lo digo de verdad no no porque a ver porque es mucho mucho movimiento y yo sé que en los chats tienes que estar con tranquilidad si quieres entrar o no porque sabes que luego ya pero como tú decidas tú decidas si tú das fe y quieres entrar yo vamos sabes lo que pasa que ya me conoces claro por eso no estás porque sé que de otros chats te vas que dices tú bueno aquí ya se habla mucho etcétera etcétera y ya está pues por eso no por el contenido sino por la intensidad por eso pero mira hoy como se iba a hablar del caso mediador todos tenían la información de los periódicos locales y nacionales en lo cual también es divertido la cantidad de páginas que mete un medio u otro claro y eso ya solo con medirlo sin leer la noticia ya te diviertes con eso y dices ay este solo pone esto este pone esto este ni lo nombra y te dice ah que curioso pero bueno es un poco de diversión en base a la información efectivamente bueno como nos quedan cinco minutos porque ustedes saben que aquí pasa el tiempo volando y vamos a toda velocidad hay huelga el lunes huelga de transportistas otra vez el transporte vuelve a parar el lunes veíamos como ayer salió una noticia también que los supermercados intentan pues aprovisionarse de todo lo que puedan por si esto vuelve otra vez a ser una huelga prolongada Vanessa pero claro mal momento también bueno nunca buen momento pero tal y como están las circunstancias económicas a ver si alguno le va a dar también por por subir precios porque van a escasear alimentos en algunos centros o en algunos supermercados efectivamente es que nos podemos ver en la situación en la que nos vimos hace unos meses que aquí algunos farmacias y supermercados que ya no tenían ciertos productos por culpa de esta huelga de transporte hombre si esto se sube a la subida de precios sin necesidad de huelga de transporte que ha existido pues también vamos mal y sobre todo la provincia de Las Palmas donde la cesta de la compra ya está por las nubes una de las comunidades de las provincias con la cesta de la compra más cara pero también es mal momento incluso para los transportistas ¿por qué? porque todos los medios de comunicación y todos los partidos políticos porque va a coincidir con esta moción de censura vamos a estar a otra si no estuviese eso si no estuviese esa moción de censura es muy probable que esto perjudicara también a la campaña electoral que empieza dentro de poco pero bueno también haría que el gobierno se movilizara mucho antes para evitar el conflicto y evitar otra vez tener a todos los transportistas en la calle yo creo que no es un buen momento ni siquiera para la propia reclamación de los propios transportistas Héctor desafortunadamente es eso pero lo que lees y ves es que determinados de estos negocios que en realidad son autónomos que tienen que pagar yo cuando veo cuánto tienen que pagar por echarle gasoil al camión te quedan mirando y dices claro están llegando a cosas que y luego el sistema por lo que parece es un sistema dirigido por varias grandes empresas y entonces el autónomo es o trabajas a ese precio o no trabajas y eso también el sistema es bastante injusto por lo que yo y luego habrá que ver y luego habrá que ver si es una huelga entrecomillada porque no ha sido huelga o una paralización de determinadas empresas esa es otra de las cosas que pasa ahí porque a veces si es el autónomo que no llega a fin de mes porque tiene que pagar el gasoil yo considero que tiene que buscar alguna manera de salir de ese agujero pero si son las otras empresas intentando subir los costes de transporte pues te quedas ahí como complicado y mira te voy a dejar un tema para la próxima tertulia que ahora Naviera Armas forma parte de J.P. Morgan cuando esperan a decir y entonces ahí espero que alguno empiece a decir ya hoy hubo un cambio de abogado se salió un consejero porque había un conflicto de intereses con un despacho muy conocido a nivel nacional pero luego cuando empiecen a subir los precios y se le sigan dando subvenciones y demás a ver quién dice algo bueno no me acordaré la próxima semana tiene debate de nacionalidad yo creo que se va a hacer la nacionalidad y la ansiedad que hemos dejado hoy van a ir de mano sin duda para terminar bueno la ansiedad es tal en todos los extremos ayer me decía una paciente que es compañera de Vanessa que por las noches a veces no dormía y que se ponía a arreglar cajones y eso y dice es que tratar con la gente es muy complicado y es eso fuera de la situación que hay esa en este momento la ansiedad es un problema que está creciendo que va a crecer y que nadie le presta mucha atención tristemente es así la sanidad esto y la sanidad aquello pero ese tema de ansiedad no se está tratando efectivamente bueno quería preguntarle porque hemos hablado del tema del supermercado Vanessa que es lo último que has comprado que has notado que has subido de manera desorbitada en el supermercado no ahora mismo no te sé decir exactamente pero si es verdad que hay un supermercado que ha subido no lo voy a decir y he dejado de comprar en él vale si hay un supermercado donde yo creo que muchas personas vamos a comprar y vamos a comprar y yo he dejado de comprar ahí precisamente por la subida de precios que ha habido y creo que una subida de precios en productos de forma injustificada pero ahora mismo no te puedo decir porque ya te digo que me voy a otro vale Héctor a mí lo que ha subido me parece mucho y que es de un consumo de muchas familias la leche el precio de la leche pero eso es un problema por los dos lados desde el productor hasta que llega al usuario final y curiosamente en ese supermercado es donde estaba más barata comparado porque tengo dos supermercados al lado de casa mire en una y fui al otro y dije la marca de ellos pero yo creo que la situación con los precios porque la inflación de la alimentación está en el 15% según escuché ayer la general está en el 6% pero es que la de la alimentación en el 15% y afortunadamente o desafortunadamente todos tenemos que comer para vivir y eso lo nota la gente muchísimo hay un producto que me acaba de venir a la cabeza en ese supermercado los paquetitos de salmón ahumado sí que había porque cuando vi el precio dije bueno todo es y volvamos a lo mismo en ese la fruta está muy cara y en el de al lado que es una cadena canaria está mucho más barata y más fresca entonces yo también he optado yo también he optado porque a lo mejor viene de Chile la fruta pero vamos yo sé que en algunos supermercados de Canarias en algunos no vamos a decir tampoco empresas sí me he encontrado que la fruta te dura mucho más que en otros que a lo mejor pues tienen el rango nacional que te dura un día y medio la fruta o la verdura es criminal y por eso eso hay que aprender a comprar de todo de la fruta la carne el pescado y demás y el problema es que los elementos básicos de la alimentación es en donde más se nota el cambio efectivamente luego lo que lo que ha subido también bastante son todos los productos a base de harina la la pasta y demás pero vamos como eso es un tipo de producto que debería ser un poco secundario en la alimentación pero que es lo que acaba comiendo mucha gente sí claro claro porque con un con una bolsa de pasta puedes hacer comida para mucha gente bueno tenemos que dejarlo aquí tenemos que dejarlo aquí me acaba de entrar un poquito de hambre también hay que decirlo y claro cuando hay comida pues es lo que suele pasar pero bueno no puedo comer hasta las 2 de la tarde así que nada ustedes pueden comer ya o todavía no tú estás con el ayuno ese intermitente no eso es de madrugada de madrugada no me levanto a comer yo desayuné muy temprano yo el desayuno tengo que desayunar tempranito y no me lo puedo saltar y a media mañana hay algo de que caiga Vanessa a media mañana alguna fruta cae bien bueno y Héctor no yo suelo desayunar por la mañana y luego durante la mañana poca cosa hasta la hora de comer bueno bueno hay que comer muchas veces al día y poco y ya está es un truco también tienes que hacer una tertulia sobre eso con tu compañero mira tertulia lo de lo de las navieras lo de la ansiedad lo del debate lo de ahora la comida no me queda tiempo para tertulia te voy a poner de editor de la tertulia no le da tiempo de comer nada no le da tiempo de nada pero bueno bueno como siempre un placer estar este ratito con ustedes cuídense mucho y nos vemos dentro de poquito a ver con qué temas que también esto va cambiando una semana a otra todos los días sí todos los días bueno pues cuídense mucho un fuerte abrazo vanessa Héctor y hasta la próxima gracias un abrazo a todos igual hasta luego